En este 2021 continúan las muestras de solidaridad con dueños y colaboradores de Canal 12. Ante embargo de la DGI que todavía se mantiene, el opositor Juan Bautista Guevara destacó la labor de dicho medio de comunicación con la población. Quiero solidarizarme con todos los camarógrafos, con todos los que laboran en este medio de comunicación independiente, de que nuestro Señor Jesucristo le dé sabiduría, le dé fuerza y los proteja en esa ardua labor. También quiero aprovechar la oportunidad para exigir a este sistema de que dejen paz a los medios de comunicación, que solucione este conflicto, este embargo injusto, porque lo que desea es callar las voces. Pero este canal independiente siempre ha estado al lado del pueblo, al lado de los sufridos, al lado de esta lucha cívica. Por eso es que necesitamos, todo el pueblo de Nicaragua, este canal de comunicación para poder seguir informando y que tengan voz aquellas personas que no tienen voz, porque este canal ha estado siempre al lado de la justicia, libertad y la democracia. Guevara espera que dicha situación se solucione de una manera satisfactoria. Que le den solución a este embargo injusto, porque este medio de comunicación ha demostrado siempre a estar al lado de la verdad. Entonces, esa es nuestra solicitud, nuestra demanda. Y una vez más, un saludo a todos los que laboran contra viento y marea en medio de tanta represión. Siempre todos los periodistas, los camarógrafos y los dueños del canal siempre están anuentes a escuchar a la población e informar con verdad y sin miedo. Ahí siempre estamos fuertes, firmes, a pesar de todo, seguimos exigiendo justicia, libertad y democracia. También libertad para todos nuestros hermanos que están en las mazmorras presos injustamente. Y ahí estamos pues demandando libertad y justicia para todos los nicaragüenses y sobre todo a todos los medios de comunicación independientes, de que no se les siga reprimiendo, que no se les siga hostigando, porque es un deber constitucional informar a la población. Noticias 12, Darlene Tellez.